¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis mejor que el Madrid, pero que estéis tan bien como el Barça, menos como dicen. Ya sabéis que nosotros seguimos siempre arrastrándonos como los gusanos que somos y que en el Barcelona están reinventando el fútbol. Ya lo sabéis, esto es el mantra de toda nuestra existencia. Bueno, pues si queréis encontrar un pequeño refugio donde consolaros en vuestra desgracia durante una horita, horita y pico, pues quedaos con nosotros, quedaos con nosotros, quedaos con mi toca, yo Pepe conmigo y que vamos a hablar un poquito de mal que va todo, ¿verdad, Pepe? Buenos días. Pues sí, la verdad es que estamos bastante mal, estamos horribles. Y bueno, yo te decía, aquí en Barcelona sol esplendoroso, todo el mundo ilusionado como nunca, hacía mucho tiempo que la gente no estaba tan ilusionada, pues que se han alineado con el moulinismo. No sé si se ha visto salir el partido del Barcelona, pero han renegado por completo, de su estilo, del tiki-taka, es agua pasada, era simplemente una moda pasajera. y ayer el Barça hizo un 39% de posesión, 39%, disparó cuatro veces a puerta, marcó cuatro goles, e hizo la cifra más baja de pases que ha hecho el Barça en muchísimos años, 379, que son los mismos que hizo el Leganés contra la Ético Madrid el otro día. Barça, que estaba acostumbrado a hacer, muchas veces ha superado dos mil pases en un partido, ayer hizo menos de 400, 300 y pico, y bueno, estilo directo, pim, pam, pam, y adiós al ADN. No, pero no puede haber fiesta en Barcelona con eso, hombre. Yo supongo que los medios de comunicación y todo estarán renegando y estarán vomitando de haber visto ese espectáculo como pasa en Madrid. O sea, no todo puede ser resultado, ni la... No, hombre, no. Porque nosotros aquí estamos de funeral. ¿Sabes que aquí estamos de funeral? Vamos, o sea, decir, esto no puede ser, siempre tiran 45 minutos, el entrador no cambia nada, seguimos sin laterales. Me mandó... El día del partido, después del partido, me mandaron un tuit que luego tuvo bastante recorrido. Te vi, te vi, relacionaste, sí, confirmé. Sí, sí, sí. Yo no, es que quien no vea que no tenemos laterales está morfiego. Le digo, señora, déjeme en paz. O sea, es que es no ya... Pero bueno, pues... Y laterales porque se ha roto se ha roto el ligamento en lateral. O sea, ¿cómo que no tenemos laterales? Tenías al mejor lateral derecho del mundo. A Cafucas, no, no. Y tienes a Cafucas... No, ya tienes a Cafucas... Que no se puede hablar de mala planificación de plantilla con los laterales porque tenías al mejor lateral derecho del mundo. ¿Y de reserva qué? ¿Y tienes a reserva de cada equipo? No, no, pero es que lo mejor... Echa un vistazo a las reservas de cada equipo. No, no, no. Pero es que lo mejor de todo es que el Madrid gana porque es el mejor equipo del mundo. O sea, el Madrid no gana por nada. O sea, el Madrid gana porque Ancelotti no hace absolutamente nada y gana porque tiene los mejores jugadores del mundo. Pero a la vez tiene una mierda de equipo porque no planifica. O sea, las dos... Las dos realidades tienen que coexistan. Entonces, yo me lo pasé muy... Yo me tocó ir ayer a... Y de hecho, luego me llevé un par de tirones de orejas y tal. Pero dije, chico, es que esto no puede ser. O sea, no me puedes estar contando que ayer, después de ver lo que vimos, después de ver el espectáculo tan emocionante, tan impresionante, tan... Bueno, que no, pero joder, pues... Entre las cosas que dijeron, dice, hombre, es que... Sí, metió tres goles Vinicius, pero hubiera sido muy bueno que uno de los goles lo hubiera metido Mbappé. Porque ya hubiéramos dicho, ya ha llegado Mbappé. Digo, digo... Es que es como... O sea, argumentos de estos que te cuesta mucho mantener la conversación seria. Entonces, yo... Es verdad que llevo unos días donde no me puedo tomar en serio lo que me están contando. O sea, yo el otro día volví otra vez a levantarme de la silla, volví otra vez a gritar como un posesor ante la tele. Fue un momento que dices, pues cómo mola ser de este equipo, ¿no? Es decir, yo... Ayer otra vez, antes de ayer en este caso, volví otra vez a ver a Tom Cruise que le habían quitado el coche, le habían robado, le habían robado los planos, pero allí a lo lejos había un caballo. Eso fue mi sensación en la primera parte. Dice, bueno, qué mal, qué mal, está saliendo todo. Esto es imposible. No, pero los que ya hemos visto la película dicen, bueno, allí el caballo ese blanco y tal, tampoco, qué cojones hace atado y tal. Digo, pues ya está. Digo, se va a tirar por la ventana, va a romper los cristales y va a caer encima del caballo y va a salir, y va a salir cabalgando. Y efectivamente, una vez más pasó. O sea, yo estaba en el palco y es verdad que porque no me las quiero dar de nada, ni mucho menos. Igual otro día me da por empezar a jugar en arameo, pero ese día me dio, me dio, puede decir, pero si estos remontan. Eso es un fenómeno que se vio. Mira, yo te puedo enseñar mensajes y mensajes de WhatsApp, de madridistas que me mandaban y me decían, unos me decían, vamos a ganar 4-2, vamos a ganar 3-2. Esto se remonta, bueno, tenéis claro que lo vamos a ganar, ¿no? Pero todo esto después de haber dicho de todo el equipo, es decir, entonces también le habían puesto a bajar de un burro al equipo y todos decían, bueno, vamos a ganar, pero es que no hay derecho. Pero te decían, vamos a ganar. Es decir, hay un momento que para mí es el momento maravilloso de la noche. Evidentemente, el espectáculo de Benítez fue histórico, es una actuación que va a pasar a la historia, pero yo sigo insistiendo en que el momento del partido es el instante en el que Vinicius en la primera parte, después con 2-0, hace una presión, disputa una presión ahí a un jugador alemán por luchar un saque de banda, por un, al final acaba un saque de banda, pero consigue quitarse la alemán y conseguir balón para el saque de banda para el Madrid. Ya está, eso es todo, ni siquiera es una jugada, ni siquiera es una ocasión y Vinicius se reencarna en Juanito, en Juan Gómez y empieza a bracear, a jalear al público, a decirle vamos, 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 porque ha disputado un balón y les ha ganado un balón, un balón, no ha disputado un balón, y la gente se vuelve loca y es algo que pasa en el Madrid, yo no, es un fenómeno que habría que estudiarlo y yo se lo he pedido mucho a quien nos escuche, ¿qué pasa en ese momento? ¿qué sucede? ¿por qué el público se pone en pie, estás perdiendo 2-0? Hace 10 segundos todos vosotros estabais cargándote en todo viendo lo que está haciendo el equipo y esa gente se pone a votar, se pone a jalear, empiezan a, hay una catarsis y el partido está ganado y dices, ya está, los siguientes dos minutos de Madrid dispara tres veces a puerta, tres, pero tres ocasiones claras, un remate de cabeza de Bellingham, un disparo de Bellingham con el pie que da en la línea, un disparo de Rodrigo de ese rebote que casi entra con una volea hacia atrás y casi la mete, lo que no habíamos hecho en todo el partido y eso bastó, aunque luego nos generan dos ocasiones, eso bastó para que la gente supiera que el equipo había dicho aprieto y ya estoy ahí y ya lo sabían, lo sabía el equipo, lo sabía el público, todos aquí alborozados y es ese fenómeno que se produce en el Bernabéu que no sabes por qué, porque no hay razón para que se dé, o sea, es que el equipo está muy mal y tú, sin embargo, sabes que vas a ganar, el público sabe que vas a ganar, pero lo más fuerte de todo es que el rival sabe que va a perder, es que eso me deja acojonado, es que me deja acojonado siempre, pero es que le ven las caras y dicen están ganando 0-2 y saben que van a perder, porque ven y ven al público, ven a, esto qué es, qué está pasando y cuando ya dicen qué está pasando, estás muerto, tío, estás muerto. Además, hay grandes equipos en Europa que son capaces de recuperarse de un mazazo, es decir, bueno, pues hay equipos que son capaces de remontar, hay equipos que son capaces de hacer, no tantos, pero bueno, hay equipos que son capaces de hacer el final que hizo de la primera parte el Real Madrid, es decir, bueno, me despierto, toco corneta e intento empatar el partido, pero no te sale, te dan dos veces al palo, hay una oportunidad de Bellingham, como tú dices, y no entra, y no entra. Después de eso, solo hay un equipo que dice, me da igual, o sea, no me ha salido, me va a salir después. Hay pocos equipos que hacen lo del Madrid en la primera parte al final, lo que hace el Madrid en la segunda solo lo hace el Madrid, no lo hace nadie más, es decir, esa, y encima es verdad que creo que que los jugadores se lo creen ya, o sea, yo creo que los jugadores cuando mete el gol Rudiger dice, bueno, ya estamos aquí, ya no hay duda, ya las pocas dudas que hubiera y ya se acaban ahí. Claro, ya está, digo, digo, mira, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, digo, os queda a vosotros el resto, yo ya he abierto la puerta, ¿no? Entonces, ese fútbol emocional que los madridistas desprecian, o algunos madridistas desprecian, que no le dan la importancia, que no le dan valor, ¿no? Claro, yo es que el otro día en el palco que me tocó estar en un extremo discutiendo con los demás, digo, es que no nos dais cuenta de que estamos viendo al mejor equipo de la historia del fútbol, no al mejor club, sino al mejor equipo de la historia del fútbol jugando. lejos de todos, pero lejos. Y que esto debería generar un respeto que afortunadamente generan, no en su afición, pero sí lo generan en el equipo rival, que es en el que más tiene que generarlo, es decir, en realidad me habría hecho que estos últimos años se han cagado por las patas abajo los mejores equipos del mundo. Y nosotros, claro, eso es, o sea, han pasado todos por el rinchi y todos se han cagado. Los mejores entrenadores del mundo se han bloqueado todos, uno detrás de otro. Todos. Y no somos capaces de valorar. No somos capaces de valorar. Es decir, y vuelvo siempre al mismo manto, es decir, vuelvo, que yo no me peleo con los antes, lo que es que los antes yo cada día odiaría más al Madrid. Yo si esto lo hiciera el Barça, yo cada día odiaría más al Barça. No, pero si este discurso no es contra los antes, o sea, los antes son los primeros, yo vivo en Barcelona y yo comento muchas veces para saber la grandeza que tiene el Madrid y mirarle a la cara a un barcelonista cuando habla del Madrid. Claro. Saben perfectamente la dimensión que tienes, es que la ves ahí, donde no la ves escuchando a ciertos madridistas. Claro. Pero tú escuchas a un barcelonista anti-madridista hablar de la Madrid, vamos, y ellos son los primeros que en el descanso están así, así. Y ellos, vamos, saben perfectamente. Por eso te digo, este discurso no va contra Cleo, ¿no? Tus palabras no van dirigidas a los antes. No, no, mis palabras, mis palabras, y tampoco van contra contra los madridistas, no, tampoco van contra los madridistas que lo vieron de otra manera porque en su penitencia llevan su castigo. Es decir, no lo están disfrutando. Ahí está. Es que ayer me mandaron un mensaje, no, me mandaron, me escribieron un mensaje en un vídeo, un vídeo nuestro, los pepes. Había una chica, una chica, una mujer, una fémina, una señorita, la misera, que nos decía que de buenas formas no la hace, lo decía bien, pero decía que nos estáis faltando respeto a los que sufrimos. Que estamos sufriendo, es que estamos sucias, estamos sufriendo. Y creo que ya estáis faltando un poco de respeto cuando tanta risa, tanto cachondeo, tanta ironía, porque lo estamos pasando mal. Entonces, yo le dije, te voy a contestar, le dije que voy a contestar en un directo mío, la contesto aquí, vamos a ver, yo no, ni por tu parte, ni por la tía, ni por la tía, ni por la tía, ninguna intención de faltar el respeto a nadie. Si yo precisamente, es incomprensión, primero es incomprensión, y sí que hacemos ironía, pero la ironía muchas veces es un recurso que se utiliza para intentar mostrar algo a quien no lo vea a través del contraste del absurdo, de lo exagerado, de lo radical que es su planteamiento. Entonces, tú eres irónico, ¿vale? Es que es absurdo que sufras. Es que no tiene sentido alguno que sufras. Ya sufrí por el fútbol, si sufres, todos hemos sufrido por el fútbol, es una cosa que genera emociones. Si sufres ahora, si estás sufriendo ahora con el Real Madrid en el momento que estamos viviendo, mejor que dejes el fútbol, y te lo digo con todo el cariño del mundo y todo el respeto del mundo, deja el fútbol. Si sufres ahora, vas a sufrir siempre, muchísimo. Por lo tanto, si es por ti, no es por mí, si es por ti. Es que, no entendéis que estáis en el mejor momento de la historia de la entidad que seguís. ¿Qué sentido tiene estar sufriendo? Porque no tienes un sistema, porque no juegas bien durante unos meses, me da igual, durante un año y medio. Había una, discutiendo la gente, Jesús, ayer, cada vez Jesús dijo, desisto, desisto. Y decía, reconoceme al menos que llevamos un año y medio o no, cuando te llevamos ya dos temporadas que no, que esto no funciona. Pero vamos a ver, que es que has ganado dos Champions y una Liga. Pero, pero no funciona. ¿Cómo que no funciona? Pero no funciona. No funciona. Perdona, dos Ligas y una Champions, me he equivocado. Pero, ¿cómo que no funciona? O dos Ligas y una... Ya es que me pierdo. Son dos Champions de una Liga. De una Liga. Ayer me pasó en el programa también cuando digo, cuando digo, digo, porque ahora, cuando se acabó ganando la decimosexta, y me dice uno, la decimosexta, digo, no, la decimosexta, ya tenemos quince, digo, sé que jode, digo, sé que jode, pero, pero, coste que no, que sé que tu error ha sido sin intención porque a mí me pasa también. O sea, yo me equivoco muchas veces. Pero yo, siempre, la única manera que tengo de hacer las cuentas, siempre digo que es que yo, yo he visto nueve copas y mi abuelo vio seis. Entonces, digo, coño, pues seis de mi abuelo y nueve mías son quince. Así es como, así es como, como hago yo, como hago yo las cuentas, ¿no? Pero tengo que hacer ese, y ya no me acuerdo, ya de verdad, que las últimas las pierdes, entre comillas, dices, bueno, las cuerdas de cosas muy puntuales, pero ya se te pierden, ya se te pierden. O sea, no somos capaces de recordar muchas de las copas de Europa que hemos pasado. ¿Por qué? Porque el que más, el que menos ha visto cinco. Si es muy joven. Si no, si eres medio maduro, has visto nueve, y si ya eres un prócer, pues has visto hasta diez o once, ¿no? Ya, ya ahí ya, ya tienes, tienes una edad bastante, bastante admirable. Pero, es lo que dices tú, eligen el sufrimiento. Eligen el sufrimiento, entre otras cosas, también es verdad, porque yo quiero ser muy respetuoso, sobre todo cuando la gente, como dices tú, hay gente que es respetuosa y es sincera, y se lo está pasando mal. No se dan cuenta de que lo están pasando mal porque hacen caso a los medios de comunicación. En una gran parte, hacen caso a los medios de comunicación donde te explican siempre que todo va mal. el otro día, el otro día, os invito a que perdáis cinco minutos en escuchar un resumen del programa de Radio Fútbol Radio, yo no permití que se hablara del fútbol. Digo, no, pero vamos a hablar de los medios. Digo, que a mí no me vas a meter en hablar de si lo hicimos. No, yo quiero que hablemos de la gloria, quiero que hablemos de la épica, quiero que hablemos de John Ford, yo quiero que hablemos de otras cosas. Digo, yo no quiero hablar hoy de cosas mundanas. O sea, lo que vi el otro día es otra pequeña gota más que me han regalado estos cabrones. Es decir, es el sentimiento de felicidad máxima porque cada partido del Madrid de este tipo es el camino de enero de cerrando un círculo. O sea, es la épica. Bueno, pues no lo saben valorar. Querían ganar 1-0, luego 2-0. ¿Se creen que es casualidad? Esa es otra muy grande también. Esa es otra muy grande. es una gran seguridad. O sea, como están tan implicados emocionalmente, yo también y tú también, pero como están tan implicados emocionalmente, su reacción es buscar seguridad. Es una adicción, claro, tú sientes un placer e intentas que ese placer sea tu dosis, ¿no? Quieres tu dosis, tu dosis, y ante el miedo, el pánico a que esa dosis, ese placer, lo que buscas es una seguridad y lo buscas en el juego, en el sistema. El problema es que tu placer no viene de vos. Claro. Es que nunca ha venido del juego y del sistema. Es lo que no os entendéis, que en la puñetera vida el Madrid ha tenido un juego y un sistema. ¿Ha habido Madrid menos épicos? Pues hombre, pues probablemente, probablemente y menos ganadores también, o sea, entonces, claro, entonces eso genera, genera, yo entiendo que genera una adicción malsana. Probablemente tú y yo estemos enganchados a algo que no es sano, pero estamos enganchados. Nos han metido heroína por ahí y ya no podemos dejarlo. No podemos dejarlo y entonces si el Madrid no empieza perdiendo, si lo ganan en el primer minuto, joder, qué bien, qué bonito, mira qué tal, que no sé qué, pero nosotros nos quedamos con que nos falta algo. O sea, ya no, nosotros ya, nosotros ya, ya no, un día en una esquina, cuando salimos del colegio, hubo un señor que nos dijo, mira, tengo aquí una cosa que se llama la decimocuarta y esto que digo, esto es una manera de ganar la Champions que no la va a experimentar nunca más nadie y tal, no, pero es que esto luego me engancho y tal, da igual, prueba aunque sea solo un partido y probamos un partido y ya decimos, joder, esto es la hostia, esto como mola, dame más y ahora somos eso, somos como los zombis estos que van por Estados Unidos con el fentanilo porque, porque ya está, porque vivimos en otra, nos hemos escapado de esta realidad. Garraber y a Garraber, a Garraber, Titian Lee decía otro día a Garraber y a Mika reflexionando sobre el partido al término y cuando tuvo su turno el francés les dijo, estoy sorprendido de que estéis sorprendidos, es que no me entra en la cabeza, estoy escuchando y no lo entiendo, pero ¿cómo cabe ya la sorpresa? pero no tiene que caber la sorpresa, dice, lo lógico es que pase esto, van 0-2 y, ¿cómo han metido 5? pues es que lo lógico es que metan 5, o sea, lo lógico es esto y decía Tiri, la prueba es que el entrenador alemán al descanso se ha asustado, lo que decíamos antes, se ha asustado y ha metido un quinto de defensa, hay madre en la que me viene encima, hay madre en la que me viene y lo ha dicho, voy a meter un quinto de defensa porque estaba asustadísimo de la que venía, pero ¿cómo os podéis seguir sorprendiendo con el Real Madrid? no cabe la sorpresa, entonces, es que no cabe sentir inquietud, es más, parte del placer es por esa componente de que no hay seguridad, eso es, el placer viene por eso, si hubiera seguridad no habría tanto placer, el buen juego, no me interesa el buen juego, mira el Barça, cuatro tiros a puerta, cuatro goles, no les he visto tan felices en una década, 39% de posesión, ahora sí vale, ahora sí vale, no me hables de buen juego, de tal, como decías tú antes, han estado aquí los mejores entrenadores del planeta, no hay mejor entrenador táctico de Guardiola, no lo hay, no lo hay, no existe, bueno, y estaba aquí en shock, en ese banquillo en shock, puede ser Tuchel, pero es que también pasó, Tuchel dijo una cosa, antes del partido, dijo dos cosas, una, una cosa que tenemos que tener, un hándicap es que, no nos va a valer con dos goles de ventaja, antes de empezar la migratoria, es que, con dos goles no llegamos, eso es lo primero que dijo, pero lo más, lo más llamativo fue cuando dijo, es que nos hemos, me he puesto a analizar el equipo con mi equipo, y claro, estamos analizando el Real Madrid, no hay un patrón, no hay un patrón, y dije, es claro, ¿cómo le meto yo mano a un equipo que no sabes por dónde te viene? Y esto lo confesó, eso fue, fue maravillosa esa declaración, es decir, tan alemán, y tan cuadradurado, y tan trabajador, y tan analítico, y tan bueno, prácticamente decía, si es que no sé qué va a pasar, y dice, están aquí en la pelota, y lo normal es que hagan esto, y no, va para allá, y no sabes, nunca sabes, cuando llega el gol, dice, ¿cómo ha pasado? Dice, tú ves el gol, dice, tiras cinco segundos para atrás el vídeo, y en todos los goles no está pasando nada, nada, no pasa nada, dice, bueno, pues es que, pues, bienvenido, bienvenido al mundo de las emociones, y luego, por ejemplo, es decir, entre las cosas que no disfruta, este madridismo vinagre, digámoslo con cariño, pero este madridismo vinagre, tú viste la cara de los del Borussia cuando jugó el partido, o sea, no te voy a decir que estaban felices, porque eso es excesivo, pero muchos estaban sonriendo como diciendo, joder, ya lo hemos visto, digo, mira, lo hemos visto en persona, hemos visto, esto que hacéis, que hemos visto, que hemos visto, yo ya puedo decirle a mis hijos que a mí también me pasó, lo he vivido, lo he vivido, yo también lo puedo decir, y cambiándose las camisetas, como, como si hubiera sido, pues, pues eso, esa admiración que despierta el Madrid fuera de España, esa admiración, puedo ponerlo, que volgas esto en Twitter, ponlo, ponlo, es la locución de la televisión francesa, la pública, no sé si es pública o no, bueno, TV1, televisión francesa, de Real Madrid, vais a leer la locución de los goles, es una retransmisión por la emoción, es imposible, es imposible, absolutamente imposible encontrar una locución así española. Imposible, no la busquéis. La ponemos. Vamos a, vamos a recordar. ¡Gracias! ¡Enfin du bruit! ¡Enfin de la rage! ¡Enfin el réveil del Real Madrid! ¡Lor de juego! ¡Ces ruidos! ¡Como Rudiger! ¡Eduncoude! ¡Ces calvanizan, forza menos Modric! ¡Superballo! Mbappé repris, ¡il es tombé! ¡Ces le Real Madrid! ¡Ces le Real Madrid eterno! ¡Mes, mes, mes, un brabo! ¡Ces le Real Madrid! ¿Qué es lo de Lucas? ¡Es una nueva daguerra de Madrid en la nueva Liga de Champions! ¡Tro butos a dos! ¡Il ha martíriso Dortmund toda la soirada! ¡Ces Vinicius! ¡Señor! ¡Ces Vinicius! ¡Señor! ¡Ces Vinicius! ¡Royal! ¡Cable Real! ¡Cable Madrid! ¡4 a dos! ¡Aaaah, cuando se vio 2-0 al exterior! ¡Oh! 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 ¡El rochepunte y la recuperación de la nueva Hakan! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡O açıkado caverna brésiladora! ¡Oispado caverna español! ¡O solo torero de Madrid! esto es lo que dicen y hablan de nosotros en el resto del mundo Es que hablan así y es una admiración, plenoiritual y respeto y consideración es donné lo más, o séked y luego lo comparas con lo radicalmente opuesto ¿Qué es esto? No, no, entonces, José el otro día se lo dije, digo, mira os dedicáis a la comunicación os dedicáis al deporte, habéis hecho periodismo y luego os habéis dedicado a esto porque suponéis que os gusta mucho el deporte pero vuelve el ojo el deporte ¿Estáis perdiendo tiempo en vuestra vida viendo a los Lakers de Magic, viendo a los Boston de la River, viendo a los Chicago Bulls de de Michael Jordan y no lo estáis admirando Me doy más, más para acá, ¿no? Ahora, por aquí, ¿no? Me lo pongo ahora sí Eso estaba, ¿estáis viendo a los Chicago Bulls de Michael Jordan y no lo estáis admirando? ¿Estáis perdiendo el tiempo hablándome de dos centrales o de uno? Esto es histórico, tú estás viendo votar a Michael Jordan tú estás viendo y tú estás perdiendo, estás viendo a Muhammad Ali levantándose de la... es como... es decir, pero ¿cómo perdéis el tiempo en analizar de la manera en que lo hacen? Esto es como si mañana Nadal de repente le deja de doler el pie y empieza a ganar otra vez pero perdiendo dos sectos a las veces y sin dominar y porque las pelotas le dan en la repórmula en España habría gente que si Nadal fuera al Madrid dirían, pero ya no es el mismo esto ya no es esto ya no es Nadal hay otro chaval tú fíjate mira, mira como mira como da el revés desde el fondo de la cancha yo creo o sea, eso es lo que le pasa al Madrid y lo peor de todo es que yo lo llevo avisando mucho tiempo y le da mucha rabia tener razón esto era un grupo que no era tan pequeño yo llevo llevo hablando de esto tanto aquí en este programa como con Jesús y con Ramón diciendo aquí hay una corriente de gente que quiere no abiertamente pero que que se van a sentir satisfechos cuando al Madrid le vaya mal y diga veis como yo tenía razón veis como yo sabía que esto iba a pasar felicidades campeón yo me he tirado tres años muerto de la risa y y feliz a más no poder viniendo de otros cinco que también lo que también ha estado pero vamos el tío más feliz del mundo y tú te has tirado ocho esperando a tener razón ¿quién ha ganado en esta historia? porque habrá algún día que el Madrid habrá algún día que deje de ser el mejor equipo del mundo digo no el mejor club que el mejor club ya es prácticamente imposible que lo alcance pero este equipo dejará de ser el mejor del mundo y entonces pues vendrá alguien y dirá pues es que yo sabía digo vale bien ¿qué te damos un un Ferrer Rocher o te damos un oso de madera? ¿qué es lo que quieres que te demos como premio por haber anticipado esto durante ocho años? porque llevas ocho años anticipando esto no es del año pasado ni del otro ni del otro ni del otro ni del otro llevas ocho años diciendo que nos la vamos a pegar que Zidane era una puta mierda que Ancelotti es un viejo como tengo que oír yo constantemente y de verdad yo ya algún día analizaremos en la manera tan sutil que tiene este hombre de yo no soy soy incapaz de entender soy incapaz de entender es decir el otro día llegas al descanso con cero dos tácticamente le quito una puta mierda esto es un desastre llega el mamón y no cambia absolutamente nada nada y yo pagaría no sé cuánto dinero porque estoy hablando realmente es decir cuánto pagarías por haber escuchado la charla de ayer yo pagaría pasta no sé pues joder cada uno tenemos mejor 200 250 pavos 300 pavos por ahí andaría la cosa yo pagaría por haber estado ahí porque estoy convencido que no les dijo nada eso es lo que dicen y además lo que cuentan es aún más curioso creo que lo dijo Vinicius yo no las he escuchado me lo comentaron en el directo varias personas que Vinicius dijo que habían hablado entre ellos en el vestuario o hacemos algo o lo van a echar es que yo creo yo creo que eso es importante es muy importante porque la segunda parte no es solo una o sea en la segunda parte hay un cambio anímico absoluto absoluto los jugadores los jugadores que antes tardaban un segundo en reaccionar la presión en la conducción en todo en el remate todos se activan se revolucionan y el equipo empieza a jugar bien empieza a jugar muy bien no 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 es la épica es épica la épica te lleva a jugar muy bien al fútbol lo pasas por encima jugando al fútbol jugando al fútbol que no vengan con leche sino que se ven otra vez la segunda parte es una pasada como está situado en la altura el equipo como está escalonado el equipo como están posicionados los jugadores como buscan las esquinas del área para generar ventajas como van a remates es alucinante como juega el equipo en la segunda parte y como dices tú es que Ancelotti no les dijo nada más allá de que bueno pues a Madrid un poquito más atrás para organizar y a Jugo un poquito más centrado pero eso no hizo no fue solo no ganamos por eso no fue una remontada entonces hay una evidencia de que hay un componente anímico que es imprescindible y en este caso más exageradamente es decir al fútbol mira tú puedes tener a Guardiola a Tuchel a Nagelsmann a que queráis a Klopp tener una táctica maravillosa bien trabajada si tú no le echas ganas si tú no sudas si tú no juegas con ánimo con motivación si tú no juegas al 200% eso nos sirve absolutamente de nada de nada da igual quién te entrene cómo lo entrene qué organización tengas lo bien que he trabajado que está si no pones narices si no echas todo no ganas no juegas no es que no ganes es que no juegas bien y eso se vio el otro día porque es que el equipo al principio era algo pero vamos estaban completamente súper estaban como aturdidos o desangulaban por el campo era una cosa muy la sensación que yo tuve iba anotando cosas porque luego iba a hablar en un directo posterior al partido y me acuerdo que al descanso cuando terminó la primera parte puse han jugado como a dejar pasar la primera parte han jugado a que no pasara nada nada ni en mi porque ya en la tuya vamos a intentar que no pase nada ponerme aquí bien puestito y a correr lo mínimo pero son los jugadores y la segunda hay un cambio anímico y cambia todo vale entonces por parte si los jugadores que los jugadores son tan buenísimos el maris tiene la mejor plantilla el maris tiene la mejor plantilla el maris compensada el maris compensada el maris tiene claramente claramente la mejor plantilla del mundo pues faltan dos centrales no falta un central con tres centrales ibas que chutabas con tres centrales chua mení carmajá ibas que sobradamente como el año pasado ibas sobrado falta un central para mi ya está pero tú no puedes decir que porque falta un central esa plantilla está descompensada y esa plantilla es una puta mierda porque no es verdad esa plantilla es la mejor del mundo insisto y son tan buenos tan buenísimos que aún sin haber comprendido y aceptado un sistema X y funcionar en base a ese sistema con el puro ánimo con una extra de motivación pasan por encima al subcampeón de Europa y al que se le ponga en frente es que da igual el equipo que hubiera el otro día en martes en frente lo hubieran pasado por encima y da igual que no tuvieran un trabajo táctico da igual los van a pasar por encima por eso habiendo jugado mal estamos vivos no vivos estamos arriba en casi todo insisto el Madrid nunca ha tenido una preparación nunca se ha basado en un esquema táctico en un modelo de juego y el que busque eso yo no digo que no sea del Madrid tú dices que quieren que pierda yo no sé si quieren que pierda o no para abrandar su ego o justificar su ego lo que sé es que posiblemente sean madridistas que sientan al Madrid pero no han comprendido al Madrid hay gente que no han comprendido al Madrid que no saben lo que es el Madrid que no entienden ellos se nutren de sus victorias pero no saben por qué pasa yo nunca he jugado ellos han visto victorias y victorias y el Madrid nunca ha jugado basa en un sistema de un estilo de juego jamás jamás entonces no sabéis porque habéis disfrutado tanto yo he visto entrenadores más tácticos que los tácticos he visto entrenadores que me trae el favorito en Mourinho Mourinho retroalimentaba a la plantilla desde el odio hay que odiar a los demás más anímico no puede ser que Mourinho hay que odiar a los demás esto es una guerra tengo la sensación de que Ancelotti retroalimenta a la plantilla desde el amor es decir hay gente como dijo ayer como dijo el otro día a ver esta primera parte no podemos hacerla muchas más veces porque a este señor le va a dar algo yo creo que Ancelotti yo me imagino a Mourinho haciendo pues el discurso de un domingo cualquiera de Al Pacino yo saliendo con los ojos inyectados en sangre sin embargo veo a Ancelotti entrando y quedándose callado mirando a una pared y que tú veas a ese hombre que te ha defendido que ha hecho este tipo que tal y digas yo a este tío no le puedo dejar caer yo 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 no puedo dejar caer a mi padre o no puedo dejar caer a mi abuelo que ponga que ponga la diferencia pero yo tengo que levantar esto como sea los dos caminos son tremendamente efectivos como hemos podido ver pero uno yo lo he visto más veces he visto un sucedáneo en el documental de de Luis Enrique también porque yo quiero morir con el valor y tal y yo soy buenísimo y tal Ancelotti va por otro sitio que yo no entiendo porque no lo entiendo yo sería incapaz de hacerlo yo lo otro podría hacerlo mal pero podría hacerlo yo podría dar un discurso de tal de quiénes sois de tal porque no sé qué porque no sé cuánto esto de Ancelotti de no cambiar nada y la responsabilidad es vuestra y tenéis que hacerlo pero que eso consiga calar en el club o en el equipo para decir me los voy a comer que salieron diciendo me los voy a comer es algo que yo no he visto nunca es algo inédito a menos en el mundo del fútbol no sé soy incapaz de ver cómo se puede hacer eso y lo hace y lo hace maravilloso lo que has dicho me parece muy bueno lo que has dicho de que el Madrid gana es de Madrid es del amor puede sonar cursi puede sonar trivial no no mira es muy generalmente cuando decías de Mourinho Mourinho hizo de estratega generalmente esto pasa en la política cuando tú tienes un problema una crisis interna lo que haces es buscarte un enemigo externo lo que hacen los países se busca un enemigo le declaran la guerra y el país que tienes aquí hecho un dios y todo todo el mundo se pone a tus órdenes y forman frente a ti ya los tienes ahí bien reconducidos ya por ellos eso es lo que hizo Mourinho buscó un enemigo o definió al enemigo lo dejó claro el enemigo lo enseñó lo amplió el enemigo el enemigo el enemigo y un Madrid que está completamente descompuesto y sin alma pues volvió a ponerse firme y a sus órdenes para enfrentarse al enemigo es que el Madrid ahora no tiene enemigo el Madrid hace tiempo que no tiene enemigo es que no tiene el único rival del Madrid ya es su historia es que el Madrid no compite más que contra su historia contra nada más es que no lucha es que ni siquiera lucha contra lucha a favor de su historia no hay enemigo el otro día nos empató el Atlético Madrid en el último minuto y los jugadores del Atlético Madrid se pusieron ahí delante de sus ultras a saltar y a votar y a gritar madridista el que no vote ayer el Barcelona le ganó 4-1 ayer de Múnich y sus jugadores se pusieron delante de la afición al término del partido a votar y a gritar madridista el que no vote los dos tienen su motivación es el enemigo lo odia el Madrid no tiene enemigo Madrid gana y canta por la 16 esto se lo he leído en un twitter me ha copiado sí te he copiado no sé quién es no me acuerdo de tu nombre pero te he copiado pero sí el Madrid vota y grita por la 16 es que no hay enemigo es el triunfo del amor madridistas te quiero muchísimo somos los campeones de Europa los reyes de Europa ¡A la Madrid! es muy complicado seguir así es muy complicado y entiendo que hay gente que no que no que no esté preparada para coger esta ola que no esté preparada que no le dé la cabeza o su capacidad emocional para decir pues es que es lo que ocurre no tenemos con quien enfrentar intentan buscar y ahora están intentando buscar al FC Barcelona y no porque yo envidio yo tengo envidia de cómo juega el FC Barcelona vete a Barcelona campeón es decir yo es que bueno pues vete a Barcelona y ya el colmo de los colmos será como se le ocurra al FC Barcelona Madrid meterle tres goles al FC Barcelona es decir que francamente yo creo que palmamos porque estos estos solo solo funcionan cuando se ven en el borde del precipicio es decir y luego siempre hay una máxima que el que más hambre tiene tiene una ventaja importante y significativa en unos partidos cuando los nuevos equipos son buenos y que más hambre tiene tal y por mucho que tal mucho que no seguen los que van a llegar con los dientes apretados son entonces es muy fácil que las cosas pues que no que no nos salga bien este partido y que lo empatemos lo debemos empatar puede ocurrir que perdamos pues nos puede ocurrir y que luego acabemos ganando la liga claramente es que creo que puede pasar micrófono micrófono no tengo si te oye a ver ahora por aquí por este lado abajo y ahora que se me me lo pongo más cerquita aquí a ver por este dónde están los agujeros que lo mire por este lado pues no sé por dónde están los agujeros no sé dónde tienen los agujeros pero joder que micrófono más raro pero ¿me oyes bien ahora o no? sí, sí, sí has encontrado agujeros pero bueno veis esto es como el Madrid cuando crees que no va a ocurrir cuando crees que no va a ocurrir de repente encuentras el agujero por el que lanzar por el que lanzar tu mensaje pues es así la vida es así es así entonces y el Madrid pues parece que no parece que no parece que no y de repente pues porno duro mientras todos están todavía escribiendo poesías ¿no? que digo como digo hay mucho madridista que busca el amor que busca la poesía que busca la rima asonante o la rima que busca la estructura del soneto y el Madrid pues no no te ofrece eso ahora mismo el Madrid te dice ¿cuántos de dos tienes? cinco ya sabemos cómo es la rima pues eso esa es la máxima poesía que es capaz en Madrid de darte ahora mismo te da otras cosas totalmente pero este Madrid y cualquier Madrid cualquier Madrid glorioso siempre se ha inspirado en eso ahí ha estado la clave cualquier Madrid cualquier Madrid glorioso cualquier Madrid glorioso otra cosa es que me digan pero el Madrid de Zidane ha jugado unos trastones tremendos pero hubo un momento maravilloso el Cardiff la mejor final que he visto en mi vida sí también te digo yo he visto quizás uno de los mejores Real Madrid que he visto en mi vida fue el primer año de Ancelotti miento el segundo año el segundo año el segundo año la primera vuelta la primera vuelta es alucinante como jugó ese equipo pero ¿qué sucede? sucede que lo hemos explicado muchas veces esto es un procedimiento que vas acumulando 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 y hay veces que hasta que no ha madurado ese proyecto no tienes todas las o las piezas no todas nunca tienes todas pero las piezas suficientes como para llegar a ese nivel de eficacia incluso que te lleva a un buen juego incluso a veces pues a jugar para la belleza estamos en un momento de maduración pues temprano y te falta entregaros te has perdido a Kroos has incorporado a un jugador nuevo con buen papel y bueno no has perdido a Kroos has perdido paulatinamente a Benzema a Marcelo a Kroos y te diría que a Modric porque ya no es el Modric de antes es que has perdido a todo su circuito de juego lo has perdido poco a poco vale entonces tienes jugadores buenísimos y ese proyecto acabará jugando bien seguro esta misma temporada posiblemente lo acabará haciendo pero ciencia ciencia es que no lo que no puedes pretender es ir formando un equipo de esta forma como lo venimos haciendo ya desde hace década y media y jugar bien sistemáticamente de forma regular porque si hiciéramos sin dejar sin dejar de ganar eh sin dejar de ganar digamos década una década sin dejar de ganar o sea mientras se forma el equipo no teníamos que ganar el problema es que no tocaba ganar es que la gente no lo entiende es que no tocaba ganar es que las dos últimas Champions y las dos últimas ligas no tocaban es que estamos en una fase del proceso de la formación de un conjunto en la que lo normal es que ganáramos tres años en blanco y sin embargo hemos ganado pues más que el resto en muchísimos años porque es que ya se está llegando a optimizar tanto el el bueno pues el la forma de actuar que tiene este club que se consigue ganar incluso Champions y ligas en fases tempranas de la formación de un proyecto que tendrá diez años de vida o doce como el anterior y es que estamos en la época Mourinho para que lo entendamos hemos pasado la época Peregrini hemos ya pasado el primer año de Mourinho y ya estamos en el tercer año de Mourinho en esa fase estamos ahora es el tercer año de un proyecto nuevo insisto estamos en Peregrini no hemos ganado nada estamos en Mourinho hemos ganado una copa y estamos en el tercer año que ahí se ganó la liga pero estamos ahí ahí entonces queda un montón hasta llevar a 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 milán me lo he saltado a bueno no me acuerdo ya de todos es que es muy difícil acordarte de todas pero bueno Londres y alguna que me dejo pues hace falta mucho más y más incorporaciones y ir paulatinamente pero yo quiero un sistema un estilo pues tú te has equivocado de equipo tú usas otra cosa tú usas que el equipo juegue bien ordenadamente es que es un Arsenal y ya está, o sea un parza de la vida es que la clave ya está, pero no ganarás la clave es cuando tú has dicho un Madrid glorioso es decir ha habido otros Madrid que no han sido gloriosos y que han jugado muy bien al fútbol el Madrid de la quinta o sea, hay mucha gente que lo que echa de menos es el Madrid de la quinta un Madrid que jugaba muy bonito un Madrid que agachaba en la liga española pero que cada vez que cruzábamos los Pirineos nos dejaban el culo como un bebedero entonces pues a lo mejor hay gente que será feliz y no os preocupéis que eso llegará también porque son fases que ha tenido el Madrid para poder llegar a donde está ahora mismo que es en la cumbre, en la cúspide en lo más alto de la historia del deporte ahí es donde está el Madrid ahora mismo no hay nada en la historia del deporte comparable a este club y a este equipo, es decir, nada no se puede comparar ni en el en el baloncesto, en deporte de equipo no vas a encontrar nada similar bueno pues claro, es que ya el siguiente escalón oye, por fuerza tiene que ser o muy pequeño o hacia abajo porque no queda mucho camino que recorrer porque además es lo que dices tú ya no tenemos enemigo ya esto es entonces pues bueno o el Barça de repente se hace sociedad anónima y ficha Haaland pero claro pero todo eso tendrá que ser el enemigo se crea con el tiempo y se crea ganando porque si no no es un enemigo real es decir el enemigo para ser un enemigo al que derrotar te tendrá que haber ganado primero y eso tendrá que ocurrir pues esos son años porque si no a mí que no a mí que no me cuenten ahora que es que vamos yo te firmo mañana con sangre 0-3 del Barça y la decimos esta a mí que no me vayan contando historias que tal que nos meta 0-3 el Barça que nos burré y que ganemos la decimos esta pero vamos pero pasó pasó hace los años nos meten 0-4 o hace 3 nos meten 0-4 en Bernadéu casi llame la gente wow sin Dios y ganamos la Champions ese año pues ya está es que que es que las cosas tampoco uno puede tener cierto respeto a gente romántica hasta un punto es decir no no la cosa es esa y otra cosa es que no priorice lo más importante que lo más importante sin duda es la Champions y es la orejona al final de temporada todo lo demás es secundario y apuntarizo no solo lo más importante es lo único legítimo es lo único que merece lo único que merece crédito mañana el sábado hay un clásico queremos ganar vamos con toda nuestra alma porque queremos ganar a estados amistosos queremos ganarlo todo todo y más si es contra el Barcelona pero es una competición adulterada claro es una competición que no merece el menor crédito y vamos a jugar contra un rival que ni siquiera tendría que estar ahí igual que no tuvo que estar ayer jugando contra bueno esto se va a publicar posiblemente antes de ayer contra el Bayern de Moni no tendría entonces vamos a jugar una competición donde el que lleva el bar es el Barcelona literalmente es que no estoy mintiendo es literalmente lo está llevando el Barcelona o alguien que es copropietario del Barcelona por ejemplo por ejemplo y que ya se y que ya se y que ya se les ha pillado o sea decir que si me dices no estos son son imaginaciones imaginaciones tuyas tú tú no que ya venimos de donde venimos entonces sí sí hay que avanzar y hay que mirar hacia adelante bueno pero también pero teniendo teniendo muy claro de donde venimos encima creo que nos arbitra Pecho Palomo nos arbitra un señor que está investigado por la Guardia Civil por el aumento de patrimonio exagerado si si quieres os ponemos os ponemos un enlace en la descripción explicando por qué igual estamos en ese sistema si ya lo sabemos todavía rige el índice corruptor aquí se asciende y se asciende y se asciende y se asciende en función de cómo te porte si ya que hagas lo que les interesa a los de arriba los de arriba es Medina Cantalejo y Clos Gómez y bueno pues ya está y bueno y los de más arriba y en esas estamos entonces pues bueno pues pues eso te lo puedes claro el sábado importancia cero cero tenemos que ganar pero importancia cero porque es que es mentira es como lo hemos dicho como el wrestling es mentira tal cual tal cual o sea decir y es preparación para las grandes citas y las grandes citas nosotros las tenemos en Europa no las tenemos no las tenemos en este infecta liga donde donde siempre lo que tienes no pero bueno pero hay que valorar bueno pues valorar tú lo que quieras pero es que yo yo ya yo ya vi el cartón a esta historia yo ya vi que esto no que esto no es verdad yo ya le vi los hilos a la capa de superman en esta película que no puedo que no me apetece estar recordándolo todo el puño todo el día es mi elección esa es la elección que tiene el madrid o la elección que puede tener el madridismo moralmente es decir el madridismo puede decir está legítimo para estar hablando de negreira desde que se levanta hasta que se acuesta es decir y no hablar de otra cosa pero evidentemente hasta a nosotros nos resulta aburrido ¿por qué? porque entre otras cosas joder pues no pues en Europa pues nos la estamos sacando la chorra por todos los lados y entonces pues no estamos ni preocupados por esta liga pero claro el problema de todos es que primero los medios de comunicación ya dan por amortizada a negreira los medios de comunicación ya les da igual los medios de comunicación lo que buscan ahora pues probablemente sea una fisura en el Real Madrid o necesitan que al Madrid le vaya mal porque es que claro ayer el otro día en la radio con tres buenos amigos míos estábamos en la radio tal pues cuando yo estoy en este plan de decir es que yo no quiero hablar de otra cosa que no sea épica dice bueno es que si solo hablamos de épica al final ¿qué hacemos? cerramos el programa y nos vamos digo es que a lo mejor ese es el problema es que a lo mejor el problema es que el Madrid vende vende bien cuando va bien el Madrid es el único que vende vende bien cuando va bien pero vende muchísimo más cuando va mal porque claro el Madrid cuando va bien coges a un 40 a un 45% de este país cuando va mal coges a un 90 porque claro el 45% quiere saber por qué va mal y el otro 55% quiere disfrutar y que le cuentes por qué va mal entonces el modelo de negocio es clarísimo es decir si es que no han inventado la pólvora es que funcionan así y entonces pues dice no si Ancelotti el viejo el abuelo vamos a ver es que yo digo lo mismo es decir que a mí me apetece novedades me apetece en otras cosas si como a todos si yo no estoy si yo no soy tonto yo sé de lo que de lo que mucha gente bien intencionada habláis si yo no soy tonto pero pero aún así supongamos que el Madrid cae en semifinales de Champions y gana la liga probablemente sea el momento en que Ancelotti se marche pues probablemente puede ocurrir ojo eh echamos a un tío que en cuatro años top champion dos ligas y dos semifinales de Champions ahora aplicando un criterio empresarial es decir no mire no hablemos de gusto porque usted tiene el suyo yo tengo el mío a mí me gusta la carne a usted le gusta el pescado a usted a mí me gusta más el arroz me gusta más lo salado que lo dulce no hablemos de gusto hablemos de criterios empresariales si el que viene no hace lo mismo en cuatro años habrá sido una decisión errónea es que no le va a dar tiempo es que si no haces el primer año no haces ya algo no ganas te vas a la calle es que así claro entonces entonces que es posible que por edad pero que por edad haya que equivocarse bueno pues a lo mejor o que Ancelotti se quiere ir a Brasil bueno pueden ocurrir muchos escenarios pero lo que nadie me podrá convencer es que empresarialmente la decisión de dejar marchar Ancelotti no sea una decisión arriesgada la es es una decisión arriesgada y recordemos que quien lleva los destinos de este gran club es un empresario y estoy convencido de que de que él valora eso bueno sí lo que tú quieras pero al final el Madrid lleva perdiéndose en el peor de los casos un partido de Champions que es el de la final no sé cuántos años no lo sé es que no somos conscientes nosotros no nos trabamos a coña como cenamos de gorra en el palco Domenech digo joder Ancelotti el Madrid te está arruinando desde hace un montón de tiempo porque porque los partidos buenos son los de Champions es cuando vamos 15, 16, 17 diciendo es que el Madrid no te falla nunca no es como el Atlético de Madrid que cae en cuartos o que puede no pasar de grupo no, no, no estos van a turrón diciendo venga vamos hasta el último momento y como mucho no verás el de la final truco pues habrá que pues como digo es que me cuesta mucho no enfrentarme y me cuesta mucho porque a mí lo que me duele no es el antimadridismo me duele el madridismo me duele o sea en el fondo porque digo tío no puede ser que esto esté calando en la en la prisión pero está calando está calando si tú usas Twitter como herramienta es evidente es evidente que incluso entre los que tú luego soltas un comentario gracioso lo retuiteas y la gente se ríe y tal aquí hay muchos aquí hay muchos que me van a señalar cuando el Madrid pierda y me dirán y ahora qué digo pues ahora ahora más del Madrid que antes de ayer y ahora vamos a ver cómo nos y ahora vamos a ver cómo nos recomponemos pero lo pasado yo lo he disfrutado y tú no subnormal eso es lo que eso es lo que me ha pasado que yo he disfrutado de lo que he vivido yo he sido consciente de lo que he vivido y yo y yo me he gastado el dinero de gloria que me ha dado el Real Madrid tú ni te lo has gastado ni lo has ahorrado porque ahora de qué te vale o sea de qué te vale el haber sido no no pues ya veréis esto hay que hacerlo de otra manera y tal y ahora que tienes razón estás en el mismo sitio de mierda que yo que es que nos han ganado y nos tenemos que ir y pero pero que a ti no te van a dar que no te dan una medalla de chocolate ni nada de eso por haberlo dicho no 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 nos vamos también ya está es decir la primera parte de Lucas Vázquez pues bueno pues son las primeras partes de Lucas Vázquez y luego de repente ya le da le da el calambre se vuelve Cafucas y y es el mismo tío que le va dando vueltecitas al balón en en una ronda de penalti o que le va dando toquecitos con el pie en otra ronda de penalti o que te mete el gol que te mete el gol de ayer pues si no tú eras a Lucas igual no hubiera ganado dos Champions como tú dices por eso por eso ¿por qué? porque lo tienes que tener necesitas a un tío que sea capaz de ir dándole vueltecitas al balón en una ronda de penalti punto ya está no hay más solo por eso pues no hombre no habrá que pedir más habrá que traer un tío que sea mucho mejor pero ese es capaz de darle vueltecitas al balón de camino en una ronda de penalti digo como no lo sabemos a mí no me vale a mí no me vale esa sensación de 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 seguridad que da en algunos momentos ese mamón o sea decir esa sensación es uno de los que es uno de los que se vuelve locos pues yo me quedo con los locos con los locos me quedo con Rüdiger que acaba de llegar Rüdiger es otro de los locos Rüdiger podría haber llegado hace ocho años y seguramente tendría cinco champions Rüdiger porque se nota que es uno de estos locos uno más uno más bueno pues es que yo quiero eso yo quiero yo quiero a mis locos hasta que se mueran que les queda poco tranquilos que les queda poco que ya vendrán los cuerdos pero pero de momento me quedo con esto ¿qué me ibas a decir? el partido de de mañana vamos a decirlo de mañana ¿cómo ves ese factor? yo no he visto el Barça prácticamente he visto el director ya no lo he visto he visto algunas imágenes que veo en Twitter y tal que ponen tanto de GIFs de vídeos como como de imágenes de fotografías y veo que es un equipo suicida que juega sin medio campo es una cosa muy rara juegan sin medio campo quizás otra es muy divertido juega con la línea como mínimo en medio campo pero generalmente en campo contrario o sea no juegan en su campo ¿vale? pero claro es suicida porque es que tienes a una línea de cinco posiblemente defensas y luego a cuatro y un mediocampista que se queda solo juega con un centrocampista con un solo centrocampista cuatro defensas con un centrocampista que está casi pegado a las defensas y de repente el resto son toda una línea en horizontal presionando ya está claro tiene Sampapey a Vinicius la gente dice ¿van a hacer eso? con el Bernabéu yo creo yo creo que no yo creo casi todo el mundo cree que sí que lo va a hacer claro pero tú mismo no sé claro falta el lanzador pero sí por eso creo que va a jugar seguro Madrid seguro pero claro te la juegas mucho tío te la juegas mucho si le das 50 metros a Vinicius y a Mbappé muchos muchísimos a ver yo me parece si hagamos el ejercicio de abstraernos de la mierda que es la Liga de lo amoral que es ese equipo hagamos ese ejercicio es un equipo chulo es un equipo de niños es un equipo que no te digo en una en una realidad ideal en una realidad normal en una realidad normal debería caerte bien debería caerte bien porque son jovencitos porque es un equipo como podría como podría ser un Ajax un Ajax de la vida es decir que sacan una generación que les gusta jugar valiente que tal no sé no te puedes no te puedes hasta la época es decir y bueno el colmo de los colmos es lo bien que me cae el entrenador que es que el entrenador me cae francamente bien es un tío que lo tiene todo o sea es decir tiene pinta encima por cómo ver cómo abraza a los niños cómo tal debe ser un tío cojonudo cómo prueba cómo organiza a la gente cuando sale a ver así no podéis estar se va a bajar el coche y dice yo voy a firmar voy a empezar por la izquierda y voy a acabar voy a acabar por la derecha o sea es flipante o sea es flipante lo decir pero es que esto es algo que se sale de la norma o sea lo normal lo normal del fútbol club de Barcelona es tener al payaso que hubo el año pasado es decir que la gente no se acuerda y que te venden que te venden que Manchester United le está le está tanteando o sea es que eso es muy gordo también que digan no estamos pensando en viendo la deriva de Manchester tampoco me extrañaría bueno joder pero ya ya sería ya sería bueno si tienes razón tienes razón que ya ya las has visto de todos los colores entonces pues dirías pues bueno pues vale el partido es interesante o sea yo el partido tengo ganas de verlo a mí me parece porque son dos equipos que sin llegar a lo que a lo que nos ofreció Mourinho y Guardiola son dos equipos que llegan bueno uno llega en muy buen momento anímico y otro llega en un exceso momento espiritual es decir uno es el Real Madrid y el otro es un Barça que quiere ir a se han invertido las cargas de responsabilidad entre comillas es decir ahora el Madrid es el equipo dominante ahora el equipo el Madrid es el equipo pero domina desde el palmanés no domina desde el juego y sin embargo este claro porque es que se me ha escapado la risa espontáneamente pero pero sin embargo viene el Barcelona y viene el Barcelona con ganas viene el Barcelona con gente joven viene el Barcelona con ganas con muchos niños que quieren hacer grande a su equipo y eso es muy respetable o sea yo me encantaría que me cayera mal los niños del Barcelona pero no consigo que me caigan mal no lo consigo o sea no lo consigo ¿por qué? porque son críos que se han criado en la masía o que o que han querido ser futbolistas que les ha llegado esta oportunidad y dicen yo me voy a matar me voy a matar por tu equipo pues creo que vas a tener mala suerte compañeros pero pero bueno pues veremos que ocurre ¿no? porque probablemente pues eso ver a tanto niño y ver al tío más viejo de la historia del Real Madrid como es Luka Modric ya que no ha habido nadie tan mayor como que como dices tú yo creo que también lo va a sacar a jugar no lo sé yo creo que de titular no lo saca yo creo que de titular no lo saca yo creo que sí no tienes ningún otro no sé qué saca nada pero si necesitas alguien que te lance digamos claro es un suicidio jugar contra Mbappé o contra o contra Vinicius alguien que tiene que lanzar esos palones sí y traerlos a los dos entonces claro necesitas algo bueno a ver yo tengo vamos a ver al amor de al amor de yo sigo pensando que el Barcelona se va a retrasar 15 metros como mínimo si viene si viene tal y como está jugando Barcelona no necesita a nadie que le pase balones a o sea por defensa y a PG pase el largo en diagonal que encima no que encima no son cojos ya ya pero es que digo si viene con ese con ese tema con ese esquema tan suicida vamos que es que los tres que cojan son tres goles es decir es que pero bueno yo creo a ver a ver que nos encontramos porque yo de momento Flick es un tipo que me resulta muy interesante a mí también a mí un equipo un señor que ha sido capaz de hacer presionar como lobos a Rafinha Lewandowski Lamín Jamal Pablo Torre y Pedri esos cinco o sea es como para que la gente no entienda como si se consigue hacer presionar como lobos a Mbappé Rodrigo Vinicius Arda y a Modric y dices es que te presionan como lobos los 90 minutos pues a mí me tiene intrigado y a la que oye chapó pero ganarán podrán ganar nunca te corrijo permíteme que te corrija Pepe nunca podrán ser grandes no al menos hasta que nunca van a poder hacer grandes aunque nos metan ocho un equipo que no ha hecho lo que ha hecho durante las tres últimas no puede aspirar a ser grande no a ver yo si si consigues hacer la diferencia entre el equipo y el club el equipo podrá ser un equipo interesante no 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 puedo no puedo no puedo para empezar porque no tendrían que estar ahí pero segundo pues es que han conformado el equipo conformado el equipo también me pasa trampas y tercero porque tienen la red de contar con un sistema que les están parando insisto el que provee las imágenes que las oculta que las amplía que las elimina directamente el que se encarga del VAR el índice el sistema de elección de arbitral que es el mismo y con los mismos que ellos han estado pagando durante 30 años pero como no vas a poder no puedes quitar al equipo de la ecuación si hay que ir con jugadores que no tendrían que estar inscritos entonces a partir de ahí como vas a tener valoración al equipo no puedes para mí Barcelona no me hace ninguna consideración ninguna ninguna consideración si es verdad no no si es que es verdad hay que respetar a todos la vida pero consideración ninguna pero como a mí como Carlito me ha enseñado la filosofía del amor bien yo que venía de la filosofía de Mourinho y tal que era la de la de pero Carlito me ha enseñado la filosofía del amor hay que amarlos hay que acunar a estos críos y hay que enseñarles un poquito de sexo y a lo mejor lo que hacemos estos chavalitos que tal que no sé qué pues bueno pues llegamos y pues con cariño con cierta tal pero pero pues a lo mejor es que puede pasar de verdad que es un partido interesante en el sentido que puede pasar tú del Madrid te puedes esperar cualquier cosa que palme 0-3 o que le meta 5 o que palme 0-3 o que palme 0-3 al descanso y tal yo que sé o sea es que dices pues vamos a verlo pues vamos a verlo y dices a ver yo un 0-3 al descanso dices coño están otra vez estamos que yo no veo el caballo de Tom Cruise a ver cómo a ver cómo pero hay una cuerda mira ves aquella cuerda que está colgando en una esquina en una esquina de la base pues igual sale por ahí pues lo veremos porque es que es muy divertido vivir en un equipo siendo un equipo que te ofrece misión imposible cada año esto es esto es divertidísimo entonces pues bueno como vuelvo a decir ya para despedirnos que tenéis dos caminos de tomároslo madridistas vinagres o madridistas no oficialistas o madridistas que veis más allá pues de tan lejos que queréis mirar no disfrutéis de lo que estamos viendo y no disfrutéis de lo que estamos sintiendo no digo que haya que ser no digo que haya que ser la cigarra y que y que y que estemos todo el puto ya pues es que al final a la cigarra la invitaron a pasar a casa a la hormiga con lo cual tan tonta tan tonta no era la cigarra la pobre hormiga quiero mandar un saludo si me permites no no por favor manda un saludo quiero mandar un saludo a ese a ese ese usuario que sin venir a cuento vive siempre para expresar su odio a Antonio Magato bueno es maravilloso o sea es decir continúa continúa con nosotros no te manches o sea para que nosotros leemos los comentarios de vez en cuando y entonces ya puedes hablar de lo que hables si Bellingham que tal que no sé qué no sé cuándo pues tenemos un usuario que gasta su tiempo en poner a caer a parir en poner a parir a Antonio Magato que no lo hemos mencionado jamás 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 es una señal de la mafia pues no te extrañe que a lo mejor se estén solo quiero señalar mi profundo odio a Antonio Magato muy bien no esto que tú estás diciendo que haya que haya organizaciones criminales que usen como método me parece de hecho me parecería muy inteligente es decir pues mira de la misma manera que antes usaban los chats de los videojuegos pues que ahora cogieran los los vídeos de los youtubers y claro el nuestro que es de los menos vistos pues es un sitio donde la policía no va a investigar pero estos estos dos subnormales pero que quién va quién va quién va a estar aquí tal no pues eso ese mira vamos vamos a investigarle vamos a que nos que nos escriba amigo usuario que criticas Antonio Magato cuéntanos algo eh cuéntanos algo de ti si quieres igual es chipriota igual es chipriota si me lo has quitado me lo has quitado de la boca me cago en la puta me lo has quitado de la punta lo tenía aquí digo ya está digo es la conexión chipriota y tal no sé qué digo me lo has quitado Dios pero no no ha podido hacer no ha podido hacer pues igual nos está financiando ya la magia chipriota oye si quieren poner en contacto con los otros eso es mi correo mismo eso es bueno no sé cómo se puede comunicar buscar encontrarnos en un garaje mi correo lo pongo en la descripción eso es encontrarnos en un garaje donde queráis tal y amigos que si a partir de de la semana que viene empezamos a ver que lo de Negreira no era tan importante y que probablemente Negreira pues no influyó tanto en los arbitrajes será porque nos ha venido un sobre pues pues será porque nos ha venido un sobre pero lo haremos eso sí puedes cambiar claro claro cambiar de opinión cambiar de opinión pero ese programa lo haremos desde un barco y con la isla de Chipre al fondo y entonces pues en el fondo os alegraréis por nosotros porque jodete qué bien les va a estos dos fíjate fíjate ahora así que sería un acto de amor y el mariz es amor por lo tanto eso es recordarlo siempre Ancelotti es amor no le critiquéis tanto yo esto ya lo podemos lo podemos despedir por hoy hasta bueno y aparte de amor escucharme darle a los likes es que yo que yo fíjate yo os digo ¿por qué nos dan tan poco? es que lo decimos mal decimos likes me he puesto a mirar y pone like hay que darle a los likes no a los likes yo me puse claro yo me puse el otro día buscar like así que por favor Antonio amigo fan de Antonio Lovato escribe lo que quieras pero dale al pique también si eres tan amable hasta luego es un narcotraficante chipriota si eres tan amable ¿por qué no? si eres tan amable si eres tan amable